Hola, soy Carmen Becerra y quiero mandarles un saludo a mis amigos de Retronovelas. Quiero agradecerles muchísimo que siempre están al pendiente de mi carrera, de mis personajes. Bueno, pues ustedes me hicieron llegar una entrevista a la cual voy a contestar. La primera pregunta es, ¿en qué momento de tu vida determinaste ser actriz? Bueno, determiné ser actriz en un momento en el que no sabía exactamente cuál era mi vocación porque quería ser abogada, pero quería ser chef, pero quería ser mil cosas y no tenía como definido lo que quería. Salió la oportunidad de venir a hacer audición al CEA y bueno, se dio la oportunidad grandísima de entrar al CEA. Así que entré y pues ahí descubrí mi verdadera vocación en el primer momento en que me subí a un escenario. Dije, bueno, esto es lo que quiero y con lo que sueño y con lo que quiero estar toda mi vida. La segunda, ¿en cuál telenovela fue tu primera participación y qué tal ese primer día de grabaciones? Bueno, mi primera participación como tal fue en el privilegio de amar y fue cuando estaba estudiando en el CEA. Fuimos a hacer las entradas del privilegio de amar y fue increíble. Bueno, fue compartir con mis compañeros del CEA. También era como un mundo nuevo ver todo lo que uno soñaba y anhelaba tener en ese momento como estudiante actor. Y bueno, pues ese fue el primer acercamiento. Aunque mi primer telenovela como tal fue Salomé y cuando fue mi primer llamado también fue increíble. Fue como un sueño que se va haciendo realidad. Hasta la fecha, ¿cuál ha sido el papel más difícil de interpretar? Yo creo que de interpretar ninguno porque probablemente el primero, probablemente fue el primero Diana en Salomé porque pues obviamente estás nerviosa, tienes como poco uso para usar el apuntador, las cámaras, la iluminación. Es como todo nuevo. Aunque ya tengas una preparación, pues sí, sí es como un cierto nervio. Pero creo que fue tan bonito y todos han sido tan bonitos que no ha sido difícil. Lo difícil es llegar a conseguirlos. Eso es lo difícil. Has compartido escena con varias actrices, incluyendo María Rubio, Laura Zapata y Mariana Carr. ¿Qué tal esa experiencia? Bueno, pues increíble. Tener la oportunidad de trabajar con gente con la que has crecido y has visto en la tele y compartir créditos con ellos, bueno, pues es padrísimo. Finalmente, por decir en el caso de María Rubio, la gran villana de villanas y yo, tener la oportunidad de tener la gran Catalina Crill, ¿no? Y de pronto hacerle maldades a Catalina Crill. ¡Uy, qué miedo! Pero bueno, cuando la conoces y te das cuenta que es una mujer con un humor increíble. Este, bueno, Laura Zapata también compartir créditos siendo una gran villana. Y bueno, de Mariana Carr, ¿qué les puedo decir? Mariana Carr fue un ser muy especial para mí, una persona a la que quise mucho más allá de mi trabajo y a la que siempre voy a llevar en mi corazón y le voy a dedicar siempre una sonrisa al cielo. Y bueno, más allá del trabajo hubo una empatía emocional muy grande. En Simplemente María, tu personaje perdió la vida de una manera trágica. ¿Cuál difícil fue grabar esas últimas escenas? Pues sí, fue difícil, fue complicado porque, bueno, para poder tener la reacción de Karina antes de caer, ¿no? Al suelo y ver su rostro, bueno, el director pedía que me pusieran una cámara y estuviera yo colgada con un arnés. Y bueno, eso fue un poco difícil porque nunca lo había hecho, eso por una parte. Pero aunque yo sabía que estaba cuidada por la producción y todo, pues siempre te da miedito, ¿no? Y ver el suelo y la altura, ciertos pisos y eso, pues sí es como medio de estrés. Pero al mismo tiempo me sentía protegida, las porras de la gente de la producción, de mis compañeros, pues también como que me hicieron sentir, aligerar ese miedo y al contrario, ¿no? Darme como ánimos para hacerlo bien y hacerlo, ¿no? Y eso por una parte. Por otra, bueno, pues siempre que haces un personaje lo moldeas, lo quieres vestir, lo haces con mucho cariño y bueno, verlo morir es triste, ¿no? Si cuando te despides de uno, aunque no muera, pues ver lo que muere, pues se muere una parte de ti. Eso por otra parte. Y también dejar un proyecto tan bonito y tan lindo como fue simplemente María, que estaba lleno de magia, de amor, de cariño por toda la gente de producción, de los actores que tenían tantas ganas y tanto amor por este proyecto. Sara de la Cruz es uno de tus más memorables personajes. ¿Esperabas que tu personaje tuviera tanta aceptación por el público? Sara de la Cruz. Pues Sara de la Cruz, yo desde que leí los libretos y dije, ¡guau! ¿Es en serio que esto me tocó? Este, pues sabía que tenía que echarle toda la galleta y sabía que iba a ser un personaje que a la gente le caería muy gordo, ¿no? Pero la verdad es que más allá de eso sí me sorprendió mucho la aceptación del público porque de pronto se sentían como identificados o, no sé si identificados o encariñados con Sara. O sea, la odiaban pero la querían al mismo tiempo. Fue un personaje muy especial para mí. ¿Cuál ha sido la enseñanza más importante que has aprendido de parte de un actor o una actriz? Bueno, pues han sido muchas. He tenido la oportunidad de trabajar con gente muy talentosa, muy disciplinada, pero lo que sí de alguien a quien quiero y admiro mucho es Beatriz Moreno, que el amor, el cariño, la disciplina y la generosidad para con tus compañeros dentro de escena es como donde se crea la magia. Y algo que tiene muy claro ella y que alguna vez me lo comentó es entre mejor persona seas, mejor actriz o mejor actor vas a llegar a ser. ¿Aún no has tenido un papel protagónico? ¿Te gustaría protagonizar alguna telenovela en el futuro? No he tenido la oportunidad, no es algo que estoy como que esperando que llegue. Si llegue sería bueno, increíble. Cualquiera quisiera protagonizar y ser la heroína del cuento. Aunque creo que cada personaje que hago o haga, sea grande, sea pequeño, lo veo como el protagonista de la historia para mi punto de vista, desde ese punto trabajo. Cualquier papel que interpretar, pues a mí como actriz es grande. En varias páginas no oficiales, muchos han estado a favor de que interpretes a la nueva Soraya Montenegro en el remake de Mariala del Barrio. ¿Cómo te sientes al respecto? ¿Te gustaría? Bueno, pues la verdad es que les agradezco mucho que me tomen en cuenta, que me nombren por ahí, que suene mi nombre para interpretar este personaje. Porque pues también ha sido una villana pues muy recordada y muy querida por el público. Hasta la fecha pues todavía sigue sonando y tienen varios años que ese personaje se hizo. Y Tati Cantoral hizo ese personaje que fue, pues sí ha dejado huella, ¿no? Y que lo hizo también y que le ha encantado a la gente, hay memes y todo. Claro, claro, por supuesto que sí, pues sería un reto interesante y bonito en mi carrera. Hablando de remakes, si se hiciera el refrito de Querida Enemiga, ¿cuál actriz consideras que tiene las cualidades para interpretar a Sara? Michelle Renaud. Alguna vez también pensé en Fabiola Guajardo. Y bueno, las dos son muy buenas actrices chavas. Y creo que esta chava Michelle Renaud tiene la cara como tan chiquita, dulce, pero eso sería un contraste padre en una Sara de la Cruz. ¿Con cuáles actores que aún no has trabajado te gustaría trabajar en el futuro? Ay, con Margarita Rosa de Francisco me encantaría. La admiro desde que hizo Café con Aroma de Mujer. Me parece una actriz muy natural. Con Silvia Navarro también me gusta mucho lo que hace y me gustaría, me hace que tienen como buena onda para también trabajar como en un equipo. Pero bueno, me gusta sorprenderme. De pronto conoces gente que trabaja contigo y que se vuelven pues parte de tu vida, ¿no? Entonces a veces también es padre como dejarte sorprender. ¿Qué consejo darías a las personas que quieren llegar a ser actores en un futuro? Bueno, que si van a estudiar esta carrera por salir en la tele, por el dinero, por la fama, no es el camino. Ser actor no es fácil. Y por si creen que también hay, bueno, pues es muy fácil llegar a ser actor, ¿no? No, no es fácil. Es una carrera hermosa, pero complicada. Y bueno, pues si ya hay alguien que quiere estudiar actuación o quiere ser actor en un futuro, pues lo que les recomiendo es prepararse, estudiar y amor, ¿no? Para poder llegar a cumplir su sueño, pero que siempre se puede llegar a cumplir un sueño. ¿Quién es tu ejemplo a seguir en las telenovelas? Me encanta la carrera que ha llevado y los personajes que ha tenido Cintia Clipo. Ya trabajé con ella y me encanta su forma de trabajar y creo que tiene una carrera padre, padre, con personajes interesantes, diferentes. Ha hecho villanas, pero también ha hecho personajes cómicos y también ha hecho heroínas. Entonces también creo que me parece una carrera. Y además ha llevado una carrera constante a lo largo de lo que ha durado su carrera. ¿Qué les dirías a tus seguidores en las redes sociales? Entonces, ay, pues que les agradezco muchísimo todo el cariño, todo el apoyo, los mensajes, que siempre ver un comentario de parte de ustedes, para mí pues es un incentivo para seguir en esto y seguir haciéndolo con mucho amor para ustedes. Bueno, pues eso fue todo. Les mando un beso. Una vez más, gracias a Retro Novelas. Los quiero. Bye. Ay, síganme en mis redes sociales. Entonces, arroba Carmen Becerra MX en Twitter y en Instagram y pues Carmen Becerra en Facebook, el que está con la palomita, el oficial. Besos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!